Este domingo 4 de junio, las ciudadanas y ciudadanos de Santa María Shadani podrán elegir a sus representantes en la elección extraordinaria de concejales. Es importante que recuerdes que tu voto es libre, directo y secreto. Vota con libertad y en secreto. Tu participación beneficia a la comunidad. Este 4 de junio, infórmate, elige y vota. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Tu participación fortalece la democracia.